Yo vivo en un mundo donde reina la maldad Unas almas llegan, otras se van y no Me cago, no hay nada que hacer La vida es así Trata de cambiar, pero... Si escuchaste el tic, no hay tic Para que se te acabo el tiempo Mejor corre en sick Sats por ti, no pierdas el control Si escuchaste el tic, no hay tic Para que se te acabo el tiempo Mejor corre en sick Sats por ti, no pierdas el control Hola que tal, he vuelto hijo de nuevo su pesadilla Y estaba como los cocodrilos pescándolos del orio Y estuve hablando con Dios y pensando en mí Y aprendí que hay demasiado falsos al lado de mí Los que en la buena están, de lo contrario no aparecen Y esos pariseos no van a comer de mi plato dos veces Eso mismo me lo dijo el mío Carlos un día Cría cuervos y te mamarán el huevo Me decía que me cuidara Que en esto había muchos doble cara Que cuando brillara me iban a volar La tapara Hoy en día son tantos Los que desean verme muerto Pero juego vivo Yo conozco con los que me enfrento No te miento Ahora te parran gran sin sentimientos Ya no son treinta No te metes Tómate trescientos En tu momento pesa Y una bicha te hace malandro Pero El que es malandro es serio Y no anda boconeando Yo sé con quién ando Ando relacionado con gente seria Que por mí Derramarían salve de sus arterias Y ando en la mía Los nubes calles buscando la plata Las palabras comprometen Y hoy en día por ellas matan Los niveles están muy altos Los topistes están muy rápidas Manejas pieza Que no te prendan la automática Evita que la vida se te vuelva trágica Y que de un momento a otro descanse Bajo una lápida No hay pick No hay agua en el campo Mejor correr en sí Si por ti No pierdas el control Si escuchaste el Tick No hay pick Si está acabo el tiempo Mejor correr en sí Si por ti No pierdas el control Reque Yo soy la explosión que inicio Esto como el Big Bang Aquí te caemos el combo Como el Big Mac Aquí se derrama sangre y mancha como tinta Nos vivimos del freseo Aquí la cosa es distinta Aquí la plata se mueve Con droga y con pistola Mira la glory Ni la toque Ella misma se va sola Está loca Aquí está la viejita Vendeñocas El menor que menos cree Te pela por un tres en boca Que es trito el cerebrito Y que lo diga la violencia Quien te busca la venganza Y la muerte Quien te senta Si estamos en guerra Y como en toda guerra Siempre algunos mueren Nos matan un pan Y siempre nos dan Donde más nos duele En los sentimientos Por eso hay que quitarse de sangre Porque hay un doliente De cada muerto El que en estos tiempos Que te va a dar Y te malandrea Aquí te entran a plomo Como en el juego de San Andrea La vida vale menos Lo que tiene en los bolsillos Corre por tu vida Antes que un loco Aprieta el gatillo Por eso es difícil Ya que una fruta No se pudra Solo que de encomendarse A Cristo Y su sangre te cubra Si escuchas el click Mejor corre el zigzag Damos en cuenta Regresa Huyen si oyes el tic-tac Aquí no vale click Aquí si no te quita Cualquiera te saca la loca Y te la repita Si escuchas el click No hay click No se ha acabado el tiempo Mejor corre el zigzag Si por ti Solo pierdas el gol Si escuchas el click No hay click No se ha acabado el tiempo Mejor corre en zigzag Si por ti No pierdas el control No Esto es Caracas, Venezuela Nekka One Se lo reque Bronco M.P.I. Blacky Controlando Con mi tele musical Haciendo música de calle For my people For the gangsters Solo para malandros Escúchale, escúchala Por la de claro, garitero Ya tú sabes quiénes son Los que llevan el control En el área De costa a costa Norte, sur, este y oeste No estamos jugando No estamos jugando No estamos jugando No estamos jugando Gracias.